El Ministerio Cristiano Policial celebró este jueves 19 años de fundación con una concentración de fieles entre policías y empleados administrativos en el edificio central o el castillo, quienes con oraciones y alabanzas rendieron un tributo a Dios por edificar a hombres y mujeres con valores. Que no lo vean como una religión, sino que lo vean como una persona ya que su vida es diferente. Que sientan ese amor, que no agachen. Yo he visto que muchos cristianos no lo viven y lo he visto que se ven como así agachaditos, calmaditos. No, debe andar gozoso toda la vida. Convencidos de que la palabra de Cristo Jesús puede cambiar a los hombres de este país. Y precisamente eso es lo que buscamos. Un policía íntegro, un policía leal, un policía que ame a Dios. Porque si ama a Dios, va a cumplir a cabalidad todas las instrucciones que se le son dadas a Él. Y va a ser un mejor policía, un mejor servidor y por supuesto un mejor padre de familia. El Señor nos ha permitido estar en estos 19 años para honra y gloria del Señor. Hemos trabajado en áreas de capacitación, en formación de valores, en principios cristianos y llevando motivación y un mensaje positivo a las diferentes esferas de la policía. Y más que un héroe, ustedes son servidores, primeramente de Dios y de esta nación y de este pueblo. La misión del Ministerio Cristiano Policial es lograr un cambio en las personas que forman parte de la policía y que sean capaces de realizar trabajo en beneficio de la ciudadanía. Rescata valores espirituales, éticos y morales, que son los que hacen falta dentro de la policía para tener una policía integral. Este esfuerzo es grande y realmente creo que deberíamos estar involucrados todos. Y eso es lo bonito que deja el Ministerio Cristiano Policial. El fruto de eso es vidas reconstruidas, hogares reconstruidos, policías mejores y un mejor país. El ministerio cristiano policial cuenta con personería jurídica, tiene casa de oración y realiza diversas actividades encaminadas al crecimiento espiritual de sus integrantes.